Me alegro mucho que en un debate parlamentario intentemos, por lo menos, que la educación tenga ese carácter central que debe preocuparnos y ocuparnos a todos los grupos de esta Cámara. Y digo esto porque si hay una frase que cobra sentido, como la de no dejar a nadie atrás, es precisamente desde el derecho básico y fundamental a la educación. Y desde allí, señor consejero, y hablo también a las señorías del resto de grupos parlamentarios, creo que deberemos empezar a hablar de la necesidad de una inversión clara, de una inversión suficiente que garantice la calidad de la educación y, además, en un contexto de pandemia donde debemos garantizar la protección y las medidas de seguridad para nuestro alumnado, para nuestro profesorado, en definitiva, para toda la comunidad educativa.